Buenos días amigos y amigas, este es su canal El Peatrón Analítico. Pues bueno, pues fíjense que la situación ahorita pues ya estamos ya en 2020, el siguiente año pues son las elecciones intermedias, en donde fíjense que la oposición en este caso pues que constituye la derecha, los chayoteros, los conservadores y apoyada por los empresarios que se hicieron ricos durante el periodo neoliberal que son ya 36 años que duró, que en este caso duraron los sexenios de Carlos Salinas de Gortari, pero también Miguel de la Madrid Hurtado, lo que es Ernesto Cedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, pues surgió una clase y una cúpula empresarial, lo cual pues se hicieron muy ricos y sobre todo se acostumbraron a, en este caso que fueran favorecidos por parte del gobierno, con contratos pues en este caso millonarios, con donaciones de impuestos y sobre todo se acostumbraron a ingerir en las cuestiones gubernamentales a diestra y siniestra y pues tuvieron como resultado pues que se sintieron con toda la autoridad, con todo el poder de poder manipular a los presidentes y hoy en día que se topan con una barrera física, una barrera ideológica en la cual pues primero tienen que pagar los impuestos como todos los mexicanos y sobre todo pagar lo que deben, entonces es cuando estas personas pues no quieren pagar y prefieren ir a tribunales para supuestamente evitar el pago, pero es una situación que ningún tribunal de ningún país pues va a proteger, dar la protección de la justicia federal y eso debería de ser, ¿por qué? porque a final de cuentas el poder judicial federal también pues vive del presupuesto y de los ingresos que tiene una nación, muchas veces y pues se confundió la autonomía con anarquía y en este caso las consecuencias de que sean autónomos los poderes pues llevó a pensar de que tenían impunidad y derecho a robar, derecho a cometer todo tipo de injusticias ilícitos, traficar con influencias y sobre todo pues corromperse, a fin y al cabo pues son independientes. Esta es una historia que les voy a contar que realmente es un secreto a voces, anteriormente hablar del gobierno y sobre todo este del gobierno del Ejecutivo Federal pues era meterse en camisa de once varas, pero hoy en día también pues tenemos una libertad de expresión en la cual podemos expresar la situación y fíjense que el poder judicial federal también constituyó totalmente la barrera de la corrupción y la impunidad, la puerta de impunidad para los que tienen dinero, para los que tienen poder adquisitivo, los que realmente son los dueños de México y me refiero a ese 6% que constituye y que aglutina totalmente toda la riqueza, mientras el 94% de la población pues está en la medianía, en la pobreza y extrema pobreza. Entonces, cuando los poderes de un país, que en este caso es el poder judicial, el legislativo y el ejecutivo, están totalmente corrompidos y están al servicio de la delincuencia, de la corrupción y en este caso de un sistema presidencial presidenciable que estrenó el Partido Revolucionario Institucional y también este fue ratificado por el Partido de la Revolución Democrática y el Partido de Acción Nacional y hoy en día pues tenemos ya también a lo que es el movimiento ciudadano, tienen también los otros partidos de Nueva Alianza que constituye el partido que en su momento eran de los maestros y que lo aglutinó el Vestel Gordillo y el Partido Verde Ecologista que fue creado para ser un aliado de los ultraconservadores, de la extrema derecha y en este caso de los chayoteros y del grupo empresarial vendiéndose los partidos remoras al mejor postor y teniendo escaños en el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y Senadores y los famosos diputados y senadores plurinominales que deberíamos de desaparecer, ¿por qué? porque son cuotas de poder y fíjense lo que son las cosas. Hoy en día los diputados y senadores plurinominales son los que están yéndose a las bancadas de la derecha y que por unas cuantas cantidades de dinero y por unos beneficios pues venden la confianza que les otorgó la ciudadanía, en este caso el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque el presidente pues les dio el voto de confianza y en este caso pues lo tuvo que hacer en su momento morena y otorgarles esos escaños plurinominales que hoy nos están haciendo daño y hoy constituyen una mayoría relativa y absoluta que fue creado pues este tipo de funcionarios pues para el dominio, para tener este pues mayoría y poder hacer las enmiendas constitucionales legislativas de las leyes y las normatividades a modo de los influyentes de la ultraderecho y conservadores. ¿Eso por qué se los digo? Porque hoy en día el cáncer más fuerte que tiene este país es la corrupción, el nepotismo, tráfico de influencias y al parecer se resisten a morir y también otro poder que tenían también era el cuarto poder llamado la prensa que se acostumbró a pedir dinero de los gobiernos para en este caso en un principio pues para informar pero ya después se volvió una rutina para que hablaran bien de las personas y en este caso de las personas que estaban en el gobierno y a cambio le tenían que dar dinero a estas personas si no pues hablaban mal, los criticaban entonces pues desde la independencia de México la prensa pues siempre jugó hacia la derecha y en este caso fue un medio para consolidar gobiernos para consolidar a personajes espurios a los peores personajes de este país pero hoy en día esa barrera fue rota por las redes sociales los influencers, los youtuberos en los cuales simplemente por medio de videos por medio de muchas cuestiones que pues puedes invocar en las redes pues puedes tú de alguna manera pues estar en ahora sí que romper ese cerco informativo que se tenía antes y en este caso el dominio hacia la población mexicana como lo hacían por medio de la radio, de la televisión y acuérdense que México cuando fue independiente y en la época de los 50, 40 de los 40, 50, 60, 70, 80, 90 el monopolio de la radio y la televisión pues era accionista del Estado pero fíjense que a partir de los 80, 90 y 2000 y ahorita estamos en el 2024 el Estado antes tenía acciones en las cadenas televisivas inclusive en las cadenas televisivas una cadena pertenecía al gobierno y que malamente en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari pues se privatizaron las empresas que eran del Estado teniendo en cuenta que las empresas más importantes pues decían que eran muy lentas que eran muy burocráticas y que el servicio era malo y por eso se privatizaban para subir de calidad pero con lo que no contamos es de que esos servicios iban a subir de precio y sobre todo nos iban a condicionar el servicio entonces pues hoy en día me quedo esperando en qué estuvo el beneficio que Telmex se privatizara que Telégrafo se privatizara que los ferrocarriles se privatizara inclusive llegó la situación hasta que tenemos un puerto marítimo el de Acapulco que es privado que siempre constituye siempre debe de pertenecer al gobierno y hoy está privatizado quién es el dueño pues lo investigaremos pero a final de cuentas amigos y amigas lo que quiero decirles que los medios de comunicación anteriormente el gobierno era accionista y fueron liberando las acciones a manera de que se privatizaron totalmente y también pues constituyó en el medio de dominio perfecto para un régimen político que lo único que buscaba era el control total y el idiotizar a la población mexicana y es por ello que pues nos idiotizaron con contenidos dirigidos hacia la población en la cual pues nos vendían unas historias increíbles y a final de cuentas fíjense que esas historias increíbles se repetían con otras generaciones volvían a editar de nuevo el mismo guión pero con otras circunstancias modernizadas pero una población que realmente siempre estuvo cautiva su mente siempre estuvo presa a la televisión a la radio al grado de que esperaban las noticias de las 8 de la hora de la comida y el de las 10 de la noche donde se supone que se escuchaban las noticias pero esas noticias eran manipuladas la radio ¿por qué les cuento toda esta historia? porque ayer se destapó totalmente el complot por parte de estos medios de comunicación chayoteros que están al servicio del gobierno y que en este caso pues constituyen totalmente la situación que ellos son las personas y el medio que están apoyando los empresarios este traidores a la patria que no quieren pagar impuestos y que pagan una miseria a sus trabajadores y sobre todo les quieren bajar el sueldo inclusive hasta han descansado a sus trabajadores y no les pagan nada y ya fueron despedidos y en este caso los conservadores acuérdense que los conservadores vienen desde el inicio que México es independiente el inicio de la post revolución y en la revolución y ya este antes de la revolución estos conservadores que apoyaban la idea de que hubiera dictadores en México en este caso Maximiliano de Habsburgo y en este caso Porfirio Díaz y ellos son los que hoy en día les dicen a nuestro señor presidente Andrés Manuel López Obrador que es un dictador que es un comunista con qué cara dicen estas personas pero en fin tenemos organizaciones como el BOA en este caso liderado por ultraderechas conservadores chayoteros tenemos a FRENA con una FRENA con doble A tenemos a los grupos de los gobernadores del PAN que no se quieren alinear y que pues no pueden ganarle al presidente Andrés Manuel López Obrador ni como políticamente ni le pueden ganar a Morena al PTI en cuanto social tenemos al PRI también que pues quiere regresar al poder a como de lugar y también tenemos un movimiento ciudadano que en un principio acuérdense que fue aliado de López Obrador fue en las elecciones con López Obrador pero ya después aliaron al PRI y al PAN bueno al PAN y al PRD y tenemos al PRD tenemos a nuevo aliarse el partido verde ecologista y en este caso a los las candidaturas independientes que no tienen nada de independientes y pues actualmente el partido político del expresidente Felipe Calderón que alias el comandante Borolas y que también este tiene un partido que le regaló Lorenzo Córdoba el consejero del INE que pues lo puso Enrique Peña Nieto precisamente para cuidar las espaldas al igual que varios ministros varios jueces varios magistrados y varias gentes que están incrustados en el poder ejecutivo y están incrustados en los poderes estatales y municipales pero a final de cuentas sirven para estos medios pues todos ellos constituyen una oposición que malamente dijimos moralmente derrotada y que no tienen ideas pero hoy estamos en una crisis en la cual tenemos al partido que llevó al presidente a Morena sumido en un eterno pleito en una eterna designación de un dirigente y cada vez que quieren hacer congresos nacionales congresos estatales los que dirigen ahorita a Morena pues los bloquean y alejan a la gente para quedarse con el poder del partido esto debe de cambiar y en este caso no hay ningún presidente ningún dirigente a nivel mundial que haya llegado sin partido y si llegaron independientes sus bases tuvieron que ser con un partido político y en este caso Morena debe resurgir están durmiendo en este caso el partido que si está activo es el partido del trabajo ellos con su agenda internacional agenda nacional y es un aliado de Morena y en este caso pues si Morena no lo hace pues yo creo que lo va a hacer y va a salir algún candidato del PT también la gente que pertenece a Morena debe de empezar a a reestructurar el partido a manera de que pues el siguiente año son elecciones y al parecer el partido Morena todavía sigue en sus peleas en sus designaciones de dirigente absurdas en sus congresos fallidos y pues en una desorganización y haciendo las peores prácticas que hay y se están disputando el poder entre municipal estatal y federal y en este caso debe de haber un orden porque si no va a constituir en una derrota muy fuerte en el 2021 y el presidente de la república va a perder mayoría en el congreso de la unión y las reformas que anhelamos tanto el pueblo de México y los mexicanos pues se van a ver frustradas entonces más vale que ahorita se corrija la situación del partido Morena y que realmente veamos que hay un problema porque los diputados y senadores tanto estatales como federales han cedido a los partidos del PRI el PAN el PRD este movimiento ciudadano escaños y han traicionado totalmente a la bancada por poner diputados plurinominales que no concuerdan con los valores de la izquierda en este caso tenemos a Lili Tellez tenemos a varios diputados y senadores a niveles estatales y diputados también este federales y en este caso ya es una bandada que debemos de frenar ok también se han unido a la bancada de Morena pero eso no quiere decir que las cosas estén bien lo que debemos de hacer nosotros es empezar a reestructurar la casa y el pueblo de México que constituye la cuarta transformación de la vida pública de México pues debe de ser ya más crítico y debe de meterse en la vida pública de ese partido Morena que impulsó al presidente y tenemos que sacar adelante y apoyar a nuestro presidente él solo no puede y si lo dejamos solo va a ser víctima de estos ataques infames y hasta la fecha no he visto ese partido Morena que esté pues defendiendo al presidente que esté mitigando los ataques constantes de la prensa y de la radio y de la televisión y en este caso esos bloques opositores anti-AMLO que se han hecho y Morena sigue durmiendo en este caso si no despierta Morena pues la cuarta transformación en el pueblo de México lo debemos de hacer pero ya no hay que dejar solo al presidente ese apoyo que él cuenta con nosotros pues debemos de hacerlo extensivo y debemos de ir a conquistar de nuevo a las personas que votaron que nos dieron la confianza que dieron el voto hacia el presidente y recuperarlo y explicar la situación que está haciendo nuestro presidente para reconstruir este país si no lo hacemos nosotros Morena no lo va a hacer y va a constituir en una derrota pues monumental y eso no queremos el pueblo de México que se nos vaya de las manos nuestra independencia nuestra cuarta transformación y el sueño de que sean castigados los expresidentes los exfuncionarios públicos y que devuelvan el dinero y verlos tras las rejas pues se puede empezar a esfumar ¿por qué? porque no hay hombre perfecto pero en este caso si nosotros nos ponemos las pilas y nosotros hacemos nuestro trabajo yo les aseguro que va a cambiar la historia de este país a pesar de que ahorita está cambiando Andrés Manuel López Obrador pero pide a gritos ayuda bueno amigos y amigas reflexionen en esta situación y hay que empezar a jalarle las riendas a Morena y exigirle al presidente que también ponga orden en su partido o en el partido Morena en el partido del pueblo y pues salga adelante y arrasemos en las elecciones del 2021 y no ceder estas posiciones a favor y que aproveche la ultraderecha los conservadores los chayoteros y los empresarios traidores a la patria que no quieren pagar sus impuestos y que odian al pueblo de México y que siempre han sido racistas bueno amigos y amigas suscríbanse a mi canal denle like a mis videos aprietenle la campanita la campanita para que les llegue la notificación y aprietenle la manita y estamos compartan los videos también y estamos transmitiendo en YouTube y en Facebook y nos vemos hasta la próxima y que tengan un buen día y analicen estas palabras porque porque si dejamos solo al presidente los ataques y el sueño de regresar la ultraderecha y los conservadores y los chayoteros y estos empresarios traidores a la patria pues van a revertirnos ese triunfo que tuvimos muchas gracias y hasta la próxima y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!